Este lunes autoridades municipales anunciaron que San Luis Potosí en unos días recibirá los recursos del subsidio para la seguridad de los municipios Subsemún 2012 por la cantidad de 33 millones 750 mil 473 pesos con 55 centavos. Además acusaron que el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el regidor presidente de la Comisión de Seguridad, Miguel Naya Guerrero, intentaron obstaculizar la llegada del recurso a favor de la seguridad. Se recibió en la presidencia municipal de San Luis Potosí oficio CESESP SP diagonal 0212 diagonal 2012, signado por el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, licenciado Raúl Arredondo Quintero, determina excluir al comisario licenciado Juan Felipe Sánchez Rocha del proceso de certificación de control de confianza, aduciendo que no puede evaluarlo en virtud de que su clave única de identificación permanente, CUIP, se encuentre inactiva. Sánchez Rocha confirmó que en el oficio 1033-2012, signado por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y cumpliendo con los requisitos de las reglas del Subsemún 2012, se subsana las acusaciones en contra del comisario capitalino, donde se señalaba que carecía de su clave única de identificación policial. Se tiene al municipio de San Luis Potosí subsanando la prevención efectuada mediante oficio de fecha 14 de mayo del presente año. Segundo, en mérito de lo anterior, es procedente la solicitud para acceder a la primera administración de los recursos del Subsemún 2012. El comisario capitalino aseguró que él realizó las pruebas médicas, toxicológicas y psicológicas los días 1 de noviembre del 2010, 18 y 29 de marzo de 2011, y adicionalmente se presenta una constancia de reactivación del CUIP, por lo que se determina que procede la solicitud de acceder a la primera administración de los recursos del Subsemún. Se puede determinar entonces que la clave única de identificación permanente de un servidor, el CUIP, se encuentra con estatus activo, reconocido por el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que quien en realidad puso todo este tiempo en riesgo los recursos del Subsemún, con su obcecación y su negativa a someterme a una evaluación de control de confianza, aún y cuando ya lo había hecho con todo y el CUIP en su momento inactivo, fue Raúl Arredondo Quintero, en complicidad con el regidor Miguel Naya Guerrero. El secretario general del Ayuntamiento, Emícdo Elizaliturri, precisó que con ello queda claro que el municipio y la Dirección de Seguridad Pública Municipal cumplen con los requisitos para poder ejercer estos recursos que nunca estuvieron en riesgo. Dicen, dicen que tenemos el asunto de que las licitaciones en la obra pública, yo les voy a decir una cosa, en la ley de seguridad pública le permite a las entidades ejecutoras, a las entidades que van a ejercer el recurso, en materia de seguridad, asignar de manera directa la obra pública y adjudicar de manera directa las adquisiciones que se hacen. Sin embargo, este ayuntamiento, esta administración, no ha hecho ejercicio de esa posibilidad. Las autoridades municipales señalaron que con esta desacreditación se intentó retrasar la llegada de este recurso, sin tener suficientes elementos para la acusación. Enrique Pintor, Noticieros Televisa.